Muy buenas tardes, con el permiso de la Presidencia. Adelante. Gracias. 21.3 millones de mexicanos tienen rezago educativo, 19.1 no tienen acceso a servicios de salud y 24.6 viven en carencia alimentaria. De acuerdo también al Consejo Nacional de Evaluación, de los 370 indicadores en materia social que fueron plasmados en el Plan Nacional de Desarrollo 2013 2018, solo 145 de ellos, es decir, el 39%, fueron medianamente completados. Otro 50% no está ni medianamente cumplido y de las 41 restantes, simplemente no sabemos nada. De cada 10 acciones que plasmó esta administración en materia de alimentación, salud, educación y vivienda, únicamente cuatro las cumplieron a medias. Iniciamos este análisis con cifras porque precisamente la mayor obsesión de este sexenio en materia de política social fueron los números. Y es que efectivamente coincidimos en que no hay nada más importante que la evaluación de cualquier política pública. Sin embargo, esta fue simplemente una política social de números y escritorio, y no de personas. Excluyeron lo más importante de la política social, el factor humano. Arrancaron este sexenio anunciando con bombo y platillo la que sería la estrategia más importante en materia de desarrollo de este gobierno y que atendería el problema más sensible de este país, la cruzada nacional contra el hambre. Y bueno, regresando a las cifras, en materia de alimentación el resultado es lamentable. Existen más de 24 millones de personas con carencia alimentaria, es decir, más del 20% de la población. Sobra decir que esto lo marca como un fracaso. Fue un fracaso porque lo implementaron al viejo estilo, con fines políticos, sin ninguna explicación o argumento lógico que nos dijera por qué unos municipios se encontraban incluidos y el resto totalmente ignorados. Lo que sí quedó en la memoria de los mexicanos respecto a la cruzada nacional contra el hambre fueron los más de 3.400 millones de pesos que fueron desviados en la estafa maestra. En 2013, Cedesol contaba con un presupuesto de 555 millones de pesos para repartir 500 mil paquetes alimentarios a familias en situación de pobreza. Desafortunadamente, dichos apoyos nunca llegaron. La Auditoría Superior de la Federación confirmó que únicamente se entregaron el 7% de esos paquetes. Sin embargo, dicha secretaría pagó el monto total. Pasemos ahora a la Estrategia Nacional de Inclusión, que se presentó como la otra gran estrategia, la cual debemos reconocer que tenía un orden y un objetivo específico. La coordinación interinstitucional, para así evitar duplicidad de acciones y combatir la pobreza en sus diferentes dimensiones. La idea es muy buena. A través de la creación del SIFODE y del Padrón Único de Beneficiarios, que estaban nutridos con la información socioeconómica de beneficiarios potenciales, podríamos tener finalmente un panorama real y actualizado de las carencias de cada mexicana y mexicano en cada uno de los rincones del país. Desafortunadamente, también fracasó. La estrategia tuvo dos vertientes claras. Por un lado, se volvió un simple recuento de las acciones de las 27 dependencias federales involucradas realizaban. Y la realidad es que ni siquiera entre ellas se lograban poner de acuerdo. Y ni siquiera pasaban los datos a tiempo. Por lo tanto, nunca estuvo actualizada. Nunca tuvimos un padrón actualizado de 65 y más, de Prospera, de algún programa de INAPAM, LICONSA, ni de ningún otro programa federal o estatal. Redujeron la política social a este intercambio de información, sin comprometer ningún tipo de recurso ni generar acciones específicas para estas familias. Esperamos esta información no haya sido utilizada con otros fines. Y si así fue, evidentemente fracasaron en ello. Lo que sí hicieron fue jugar con los números. Si la pobreza es multidimensional y una persona es considerada en extrema pobreza cuando tiene tres o más carencias, pues fácil, abatimos una de las carencias y ya no es pobreza extrema, es simplemente pobreza. Justo eso hicieron. Si el componente era la falta de seguridad social, esa era la más sencilla, por supuesto, pues te afiliamos al Seguro Popular y listo. En muchos centros de este país ni siquiera hay una pastilla de paracetamol. Sin embargo, como tiene Seguro Popular, ya no vives en pobreza extrema. Estas acciones deberían de darnos vergüenza. Generaron políticas sociales de números, porque evidentemente en este sexenio nadie se tomó la molestia de ir a un centro de salud y conocer la realidad de los ciudadanos. No conocen la desesperación de una madre que tiene un hijo enfermo y que no tiene un peso para las medicinas, ni lo que es tener un padre enfermo sin atención hospitalaria. El presidente de la República destacó en su mensaje la importancia de apegarse a los hechos y las cifras, más allá de las apreciaciones subjetivas. Y efectivamente, señor presidente, nos apegamos a las cifras y nos quedó debiendo. De 2012 a 2016, la pobreza, de acuerdo a datos de Coneval, se redujo 1.9 puntos porcentuales. Estos son los raquíticos logros de este sexenio, que además tuvieron un altísimo costo institucional. Dos grandes instituciones de intachable trayectoria en la generación de información sólida intentaron ser golpeadas. Lo lograron con el Inegi, modificaron su proceso de levantamiento, porque si no podían mejorar las acciones reales en la vida de las personas, pues mejor movemos los números. En este sentido, esta legislatura tiene pendiente la aprobación de la ley de Coneval, porque la legislatura anterior tampoco se pudieron poner de acuerdo, porque esta administración quería también ser juez y ser parte. Y bueno, finalmente, por lo antes señalado, para el Partido Acción Nacional, resulta muy lamentable que la política que en el balance nos quede debiendo esta administración. Estamos convencidos que la política social debe utilizarse con base en los principios de solidaridad y subsidiariedad, pero ante todo, debe ser ejecutada con honestidad, eficiencia, eficacia, y sin perder de vista que su objetivo es y debe ser el de combatir la desigualdad que tanto lastima a nuestro país. Debemos generar mecanismos para abatir la desigualdad en términos de la distribución del ingreso, el acceso a la alimentación, a la salud, a la educación, a la calidad y a la vivienda. Y que todas las personas tengan derecho a una vida digna, que las lleve a vivir plenamente y que sobre todo las lleve a vivir felices. A eso aspiramos y para eso trabajamos en el Partido Acción Nacional. Es cuanto.